¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este plato número 17 de Moira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las imágenes están muy padres y bueno, aquí está de nuevo el plato para que lo puedan ver. Y bueno chicas, espero les haya gustado. No olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima. Bye!